Ha venido de tierras lejanas Se marchó de mi lado ese ingrato Se marchó y no lo puedo olvidar Su recuerdo a veces me mata Pero soy hembra y me tengo que plantar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Ahora pues Oh, rechita de tequila llevo siempre el alma mía Para ver si se mejora esta cruel melancolía Me llaman la tequilera como si fuera de pilar Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Y hay por este querer Pues que es que te amo hacer Dice que por la borrachera vi sentados Pero que cosa chiquitita Que casi todo Que casi todo Pues más o menos cuanto Pero no todo Lo perdí Lo perdí Y hay por la borrachera viven 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 En cuanto a su animación Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Upali upali oh Upali upali oh Gracias por ver el video.